El Arco del Triunfo es una muestra de la gran historia de Francia y un homenaje a las personas que lucharon y murieron por el país. Aquí algunos datos curiosos. Aunque Napoleón I encargó la construcción del monumento, no pudo ver el arco terminado, ya que falleció en el año 1821, casi 15 años antes. Hay que subir 284 escalones empinados para llegar a la cima del Arco del Triunfo. Antes de la construcción del Arco del Triunfo, el espacio debía albergar un elefante gigante. Charles Rivard propuso un edificio con forma de elefante de tres niveles, pero el gobierno francés terminó negando su petición. Unas semanas después del final de la Primera Guerra Mundial, Charles Codefroy voló su avión de combate a través del arco para homenajear a todos los aviadores muertos en la guerra. El Arco del Triunfo también rinde homenaje a un hombre que luchó en la Primera Guerra Mundial. No tiene su nombre inscrito en el monumento ya que no se conoce su identidad.